Ya que de mí tan solo dependía Crear la felicidad que nunca encontré Y valorar todo lo que yo ya tenía Me ha hecho vivir y vivir es crecer Aprendí a olvidar lo que yo ya sentía Desde ese momento yo me valoré Se va más rápido siempre sin compañía Pero sé que acompañado más lejos iré Pero no voy detrás de ti, ya no pienso correr Estuve un tiempo ciego pero ya aprendí va a ver ¡Suscríbete!